Continuamos con la información cuantitativa de la situación del medio ambiente, parte 2. Decíamos que, por ejemplo, la acidificación de los océanos es un proceso que hace que disminuya el nivel de pH del agua. Es decir, que desde antes de la revolución industrial hasta los registros tomados, por ejemplo, hace más o menos unos 10 ó 8 años de 2012, el pH de los océanos pasó de 8.179 a 8.104. Esto es causado principalmente por los gases del efecto invernadero, ya que el océano absorbe aproximadamente un 25% de dióxido de carbono, pero su disolución en el agua trae como consecuencia la acidificación. Por lo tanto, esto tiene múltiples consecuencias negativas para los ecosistemas al interior de los mares, los océanos. Por un lado, altera la fijación del calcio en las conchas marinas, afecta a las especies más sencillas como las estrellas de mar, los erizos y los asesites de coraltos. Lo que está causando de alguna manera es que esta acidificación está provocando que muchas de las especies marítimas sensibles puedan verse afectadas en sus condiciones de vida. Y obviamente, en algunos casos más intensos que otros, incluso desaparecer de algún tipo de especie. Aquí vemos un gráfico que de alguna manera es interesante porque visualizas cómo el agua marina, el agua de los océanos, está empezando a aumentar su volumen y cómo empiezan a afectar algunos espacios tesitoriales donde hay centros urbanos. Tienes ahí el Río de Janeiro, Buenos Aires, tienes la parte de la costa del Océano Pacífico, que prácticamente ya está. Ya está, diríamos que el mar está incursionando o el océano está incursionando en los espacios desestres, donde definitivamente hace unos 30, 40 años era imposible pensar esto. Por lo tanto, el cambio climático está generando efectos negativos, especialmente en la salud de las personas. Y esto se hace cada vez más intenso a partir del siglo XXI. Según los datos del Banco Mundial, por ejemplo, un grado Celsius que aumente la temperatura mundial, se potencia una paga de 6% del rendimiento de los cultivos. Hay una relación inversamente proporcionada, por ejemplo, en el caso de los cultivos de trigo. Enseguida vamos a ver un gráfico al respecto, cuáles son los países que producen más trigo. En contraposiciones respecto a sus índices demográficos, está vinculado al proceso de la soberanía alimentaria, las formas de cómo satisfacer las necesidades de nutrición de las poblaciones, etcétera, etcétera. Y un 10% en el cultivo de asoción, entonces prácticamente va a afectar en los sistemas de salud y de alimentación, porque son los cultivos agrícolas que se están, de alguna manera, van a ir demeritando sus posibilidades de masificación de producción. Esto afectará directamente con la desnutrición y el retraso en el crecimiento de los niños en regiones pobres. A pesar de que la presencia de la producción de este tipo de cultivos es más intensa, por ejemplo, en Estados Unidos, en China o en Asia, de alguna manera, esto está colindante a la cantidad de la población. Sin embargo, si eso se presentara, si estos datos se presentaran, por ejemplo, en zonas estrictamente pobres, donde la población sea realmente densa o la densidad poblacional sea realmente seria, realmente tuvieramos problemas más intensos. Esto afectará, por lo tanto, a la salud en general de la población. Y se cree que para el 2030 unos 7.5 millones de niños presentarán problemas de crecimiento, 4 millones de ellos con un retraso grave, y para el 2050 la cifra llegará a 10 millones. Por lo tanto, datos alarmantes porque definitivamente es el cambio climático que está afectando de manera indirecta a poblaciones que obviamente deberían ver los efectos del cambio climático, incluso cuando ellos lleguen a una mayoría de edad. Sin embargo, precisamente por la inobservancia de las mismas recomendaciones, donde los convenios de Basler, el convenio de Estocolmo, los acuerdos de Zio, las cartas y convenios de Kioto definitivamente están haciendo posible que el mundo o el planeta en general se trocera, diría yo, en perspectiva del cuidado del medio ambiente y lo que representa esto. Ya el efecto no solamente se queda en los ecosistemas, en el medio ambiente, en los recursos naturales, sino ahora ya está empezando a afectar la salud del ser humano y sus condiciones de vida. Por lo tanto, diríamos que el cambio climático genera fenómenos meteorológicos extremos. Por otro lado, huracanes, fuertes, lluvias. No se olviden que, por ejemplo, los procesos de desertificación de algunos espacios tesitoriales, el calentamiento de algunas zonas más que en otras, también son causadas por fenómenos naturales, no necesariamente vinculados a las actividades humanas. Este ejemplo es el tema de los huracanes y las fuertes, lluvias, ya sea que puedan provocar una intensa humedad en algunos espacios tesitoriales, pero también provocan desertificación de algunos tesitorios destinados, por ejemplo, para el tema de cultivo. En la última década, estamos hablando del periodo del 2010 al 2020, más o menos, los desastres naturales causados por el tema dejaron aproximadamente 600.000 muertes, 95% en países pobres. Eso es recurrente porque son algunos estados que no cuentan con los recursos suficientes precisamente para regular, controlar los daños causados por los efectos naturales. Entonces, las poblaciones son profundamente vulnerables. Acorde a este informe de la Organización Mundial de la Salud, además, estos desastres significan una pérdida para el mundo de 520.000 millones de dólares, según los datos del Banco Mundial. Entonces, está asociado el tema del cambio climático, los desastres meteorológicos que han provocado, como los chucanes, las lluvias, a las condiciones socioeconómicas de la población. Entonces, hay una relación, hay una correlación entre ese mayor cambio climático, mayores posibilidades de cambios meteorológicos y, por ende, mayores niveles de pobreza. O sea, no hay una correlación prácticamente directa. A ver, veamos este gráfico respecto a un ejemplo de un país megadiverso. Si esto lo asociamos, por ejemplo, a las formas de cómo Brasil puede verse afectado por el cambio climático, ya sea por el tema del incremento de las emisiones del CO2, el incremento de los niveles de calor o la presencia del agua, especialmente en lugares como el río de Janeiro, que están empezando a ingresar hacia el continente vía Brasil. Gran parte de esta diversidad podría verse afectada. No se olviden que Brasil es uno de los países más diversos del mundo. Posee alrededor de 50.000 especies de plantas. El mayor número de mamíferos, peces de agua dulce, es el segundo país en la diversidad de anfibios, y el tercero en aves de aves y el cuarto en septiles. Entonces, el problema que está pasando Brasil, diríamos, está vinculado al tema de la deforestación, la quema, confines agrarios, que están poniendo en peligro precisamente sus ecosistemas. Entonces, si ustedes se fijan, Brasil en la parte norte tiene un bosque húmedo, una selva ecuatorial, entonces tiene distintos ecosistemas. Tranquilamente vemos una selva amazónica, una selva guayanesa, tienes una mata atlántica, un bosque costero, un bosque interior, un bosque araucano, hay un bosque de transición, bosques estacionales en el Mato Grosso, bosques de cocaín, bosques chiquitanos. Entonces, hay una serie de ecosistemas los cuales se verían afectados por precisamente los cambios climáticos que están ocasionando en el mundo. Por lo tanto, también se van a ver afectadas una parte importante de estas 50.000 especies. A ver, el problema que normalmente vemos o que se ve en temas de medio ambiente es el tema de la densidad de la población. Eso está asociado a que son los recursos que produce la tierra y entendido esto también, los recursos que produce el mar, etcétera, que son destinados a satisfacer las necesidades de los seres humanos. Entonces, si los seres humanos incrementan su cantidad, también va a incrementar la satisfacción de esas necesidades. Por lo tanto, esa demanda de recursos va a estar asociada a la forma de cómo los seres humanos van a ir utilizando, exigiendo a la tierra cada vez más ácido a intensa producción. Entonces, ahí el concepto de la utilidad de la tierra ya no es una utilidad coherente, sino más bien es una utilidad que está apuntando a la exigencia de la producción de los recursos de la tierra para satisfacer necesidades de los humanos que se han ido desproporcionando en términos de cantidad. Veamos, por ejemplo, el caso del continente asiático como de los más particulares y emblemáticos respecto a la población, la densidad de la población mundial. Por ejemplo, ¿cuántos habitantes por kilómetro cuadrado? El color rojo determina que hay 100.000, perdón, 1.000 habitantes por kilómetro cuadrado en determinadas regiones de Lhasa, solamente por mencionar parte de lo que significa Nueva Delhi, Dhaka, Shanghái, Pekín, Tokio, Seúl, Osaka, Manila. Son espacios densamente poblados, ¿no? Entonces, en un solo kilómetro cuadrado existe más o menos entre 900 y 1.000 personas. Y eso significa que ese kilómetro cuadrado solamente en términos del aprovechamiento de la tierra va a significar una exigencia sobredimensionada respecto a lo que pueda producir la tierra en términos de recursos naturales para satisfacer estas necesidades de esta población, ¿no? Como también puede haber espacios o continentes donde la densidad se abaga. Por ejemplo, el caso de Bolivia o el caso de América Latina, especialmente países como Bolivia, donde los niveles de siqueza o los niveles de desarrollo son sumamente bajos, ahí sí hay mayores posibilidades de que la densidad de la población sea baja, ¿no? Entonces, no se olviden que hay mayor cantidad de población, mayor cantidad de posibilidades de absorción de recursos de la naturaleza, ¿no? Precisamente por la demanda que genera esta. A ver, en la India, si vemos el mismo cuadro, vemos en el caso de la India, por ejemplo, para Delhi, para 2030, Delhi será la mayor ciudad del planeta con más o menos 40 millones de habitantes. Imagínense, solamente en una ciudad en la India se presentará la cantidad de países como Colombia, como España hoy en día, ¿no? Y eso definitivamente es sumamente peligroso por las condicionantes que implican las demandas que les he comentado. Por ejemplo, hay otro caso, el tema de la DAG con 4.2 habitantes por kilómetro, con una gran diferencia, el estado menos densamente poblado en la India, ¿no? Pero eso está asociado también a los niveles de industrialización, condiciones de vida, formas urbanas de satisfacción de necesidades. Entonces, normalmente los centros donde no hay una asidua industrial, normalmente se presentan datos de densidad baja o datos de menor densidad. Y eso no es casual, el ejemplo de Bolivia, les decía hace un momento, no es emblemático, pero tampoco no es casual, ¿no? Que se presentan este tipo de factores, ¿no? La India está sufriendo también, les decía hace un momento, o en alguna otra sesión, que está sufriendo procesos de deslocalización de las industrias, ¿no? Las industrias asiáticas, especialmente de Asia Central, China, parte de Japón y la parte costera de China o del litoral de China, están empezando a orientarse a generar inversiones en la India y eso está provocando mayor densidad poblacional, precisamente por las reglas comerciales que imponen los estados o el estado en la India, donde es más amigable poder desarrollar inversiones comerciales, especialmente para las cadenas productivas globales. Esto es lo que les decía hace un momento respecto al tema del trigo y ahora la soja, ¿no? A ver, en la medida de que el cambio climático y el incremento de la temperatura del planeta se incrementen, esto va a afectar negativamente a los cultivos agrícolas, ¿no? Entonces, países que demandan gran cantidad o que consumen gran cantidad de productos agrícolas, por ejemplo, el tema de la soja, Estados Unidos, Brasil, Argentina, China, por ejemplo, que tienen mucha cantidad de población, no van a poder satisfacer sus necesidades porque los niveles de producción van a ir reduciéndose cada vez más, ¿sí? Porque los campos de cultivo se van a ver afectados por el cambio climático y el calentamiento global. Eso implica que las tierras de cultivo no van a estar hidratadas adecuadamente, lo que va a provocar procesos de desertificación, ¿sí? No se olviden que la soja es uno de los alimentos que tienen mayores proteínas y eso también vinculado a los niveles de salud, ¿no? Menor cantidad de producción de la tierra, menor cantidad de la soja, pero también menor cantidad de nutrientes en el consumo del ser humano. Voy a, un poquito me voy a adelantar para seguir discutiendo este tema, el tema del trigo, por ejemplo, voy a volver al tema de la Antártida, pero este tema es algo parecido en el caso de la soja, ¿no? China, por ejemplo, ¿no? Que hoy día supera los más, los mil millones de habitantes, podría tener serios problemas en el abastecimiento de la producción del trigo y sus derivados, porque la población con la que cuenta definitivamente exige que los niveles de productividad y utilidad de la tierra sean muy superiores al promedio general del mundo, ¿no? Ahí también tienes la India, tienes Rusia y tienes Estados Unidos, ¿no? Donde son países no solamente potencias industriales, tecnológicas, sino países donde hay mayor cantidad de población y son los países que están generando más emisiones de CO2 y están provocando mayores efectos negativos en el clima y están provocando precisamente el cambio climático. Por suerte, no hay tantos países sudamericanos, Argentina, Brasil, pero las poblaciones de estas, respecto a los primeros cuatro países que les he comentado, a excepción de Brasil, no tendrían muchos efectos, especialmente Argentina. Volveremos a aquí, a ver, miren, hay una problemática en torno a la forma de cómo se debería administrar y cuidar ciertos recursos, especialmente en los pueblos, ¿no? Aquí hay un dato interesante, si bien no es un cuadro o un gráfico vinculado al tema del medio ambiente, pero me puede servir en este caso para hacer una reflexión al respecto. Miren cuántos países reclaman cierta soberanía o soberanía sobre los territorios de la Antártida, Antártida, ¿no? está Argentina, está Chile, está Noruega, está Australia, está Nueva Zelanda, está Francia, ¿no? Entonces, son más o menos unos seis países. La pregunta de fondo es cuántos de estos países se están preocupando por garantizar y conservar las condiciones de los ecosistemas de la Antártica que permitan mantener los niveles, por ejemplo, de temperatura, mantener las condiciones de mantención de los ecosistemas, cuántos de estos países están orientando recursos para las especies que están siendo afectadas por el cambio climático, ¿no? Entonces, estos seis o siete países, perdón, incluida el Reino Unido, son exigentes respecto a intentar aceptarse cierta soberanía sobre estos territorios, sin embargo, muy pocos de ellos, excepción Francia, Australia y el Reino Unido contribuyen con investigaciones o recursos financieros para la investigación sobre estos territorios en perspectiva del medio ambiente, ¿no? El cuidado de las especies, etcétera. Los demás simplemente forman parte de una exigencia superflua respecto a aceptar un poder, un dominio estatal, que obviamente en este momento ya no es tan importante como el cuidado del medio ambiente en el nivel general. Aquí hay otro tema importante, ¿no? A ver, por eso en algún momento cuando uno habla del medio ambiente y los recursos naturales o los recursos que se producen en la tierra incluido el mar, por supuesto, mucho se habla de que solamente las actividades humanas afectan el cambio climático, no necesariamente. También las actividades o los cambios en la naturaleza o los factores naturales también afectan al cambio climático porque afectan el normal desenvolvimiento de algunos ecosistemas, por ejemplo, los terremotos, los maremotos afectan negativamente a los territorios destinados al cultivo, a la vida de algunas especies, ya sean marítimas o obviamente terrestres, ¿no? Entonces, si bien estos factores son abruptos e intensos, es posible también predecirlos y a partir de aquí yo tomar precisamente o introducir en las acciones de los gobiernos principios de previsión, ¿sí? A ver, haciéndose referencia en dónde se presentan mayores problemas en cuanto a choques de las placas tectónicas o movimientos de las placas tectónicas, ¿no? Por ejemplo, en Norteamérica, en Centroamérica, ¿no? La placa del Caribe es intensa en movimientos tectónicos, lo mismo pasa con las costas occidentales de México, Honduras, Guatemala, y en el caso de Sudamérica, principalmente vinculado a lo que es Chile, ¿sí? Lo mismo podríamos decir respecto a lo que ocurre en en el Mar Mediterráneo, lo que está provocando de alguna manera procesos de desertificación especialmente aquellos colindantes al norte de África. entonces varios de estos eventos naturales si bien repito no interfieren directamente los seres humanos pero pueden ellos prevenir a partir de hacer estudios científicos que pronostiquen los grados de intensidad prever las consecuencias de aquello, ¿no? también es un factor del cambio climático y la afectación de algunos sectores por ejemplo especies de fauna especies de flora o la desertificación de territorios. A ver los efectos de las catástrofes climáticas en esa misma línea el índice de impacto por pérdidas materiales y humanas, ¿sí? Entonces por ejemplo ¿dónde ha habido mayor impacto de las pérdidas materiales y humanas por efectos de las catástrofes climáticas? Estamos hablando de lluvias, huracanes, tosenciales, etcétera, etcétera que afectan las condiciones materiales y humanas en los países, ¿no? De manera intensa parece que Estados Unidos se ha visto más afectado respecto a en comparación al mundo en general, ¿no? Especialmente con el continente en donde está. Su impacto ha sido mayor. No está, no hay una no es llamativo aquí el tema de Bolivia, ¿no? Bolivia, Perú, en México también se han visto afectados porque la articulación en términos de estos desastres naturales y la previsión que deberían asumir los gobiernos en el caso por ejemplo de países como Bolivia y Perú y Perú. Estos últimos no han previsto los efectos negativos que podría darse en las pérdidas materiales y humanas, ¿no? Bolivia año tras año tiene que introducir presupuestos precisamente para desastres naturales, ¿no? O declaratorias de desastres, ¿no? El año pasado teníamos el tema de las quemas forestales o en momentos de lluvia hay intensas pérdidas de cultivo, etcétera, etcétera, donde más bien no ha habido mucho impacto, al parecer ha sido en África, ¿sí? Y si no más o menos intenta hacer una una inferencia de lo que puede estar pasando, es posiblemente que el continente africano no no tenga muchas o no ya acelerado de manera intensa y de manera irresponsable de su transición de sus condiciones naturales hacia condiciones urbanas o hacia procesos de industrialización cosa que en países como Estados Unidos, la India o China esto sí se ve de manera más más compleja y con mayor impacto, entonces pareciera que hay una relación en términos de que las actividades humanas en términos de industrialización o el uso de la industria sin regulación, sin control de los estados está afectando precisamente estas catástrofes climáticas esto ya hemos visto a ver aquí hay un elemento también importante si bien tampoco está vinculado al tema del medio ambiente de manera directa sin embargo dentro de las actividades humanas que afectan a la naturaleza y afectan obviamente a las especies de la fauna la flora etcétera etcétera también están las expectativas de emprendimiento bélico entre los países ya sea en términos de la consecución de una guerra o una preparatoria para una guerra o una defensa de estos territorios las guerras en general afectan negativamente al medio ambiente especialmente lo que ocurrió entre la segunda guerra mundial y las consecuencias por ejemplo del poder nuclear de algunos países como Norteamérica el ejemplo claro es los impactos de Hiroshima por ejemplo donde prácticamente ha eliminado no solamente a las especies consideradas por nosotros animales sino incluso a la especie humana y con ello también las formas de vida en este territorio después de la segunda guerra mundial entonces o en el marco de la segunda guerra mundial y obviamente eso en momentos de de intensidad bélica ¿sí? hoy día diríamos si bien no hay guiesas mundiales en este momento pero los países que producen armas nucleares para el desarrollo de sus prácticas de sus experimentos nucleares obviamente tienen que recusir a los espacios terrestres a los espacios marinos precisamente para hacer experimentos para hacer pruebas en el funcionamiento de estas armas nucleares solamente por enumerar algunos países y mencionar lo tienes ahí a Estados Unidos Rusia Francia China Reino Unido la India Israel Corea del Norte donde la intensidad de prácticas de este tipo de poder están afectando negativamente a las especies ¿no? por ejemplo países como el norte de Corea de manera intensa por lo menos en los medios de comunicación se conoce que hace pruebas en parte en parte del océano hacer pruebas en espacios en espacios terrestres ¿no? pero eso en términos de la publicidad pero si vemos los países que más poder nuclear tienen en Rusia y Estados Unidos obviamente ese poder nuclear está vinculado precisamente a sus expectativas de defensa legítimas está bien nadie lo diga sin embargo en perspectiva del medio ambiente están afectando sus mismos territorios ¿no? u otros territorios u otros ecosistemas que en el caso de algunos convenios como Estocolmo Basilea deberían ser sancionados este tipo de países países que destinan recursos para la investigación y al desarrollo igual a ver un componente importante en gran parte de los convenios conversados en otras sesiones es el tema de articular el componente o la temática medioambiental con las formas de soluciones que puedan emerger a partir del conocimiento científico de investigación y por ende como resultado el desarrollo ya sea sustentable o el desarrollo sostenible y por lo tanto es paradójico que por ejemplo algunos países destinan mayor cantidad de recursos a la investigación y a la producción de cosas conocimiento y desarrollo que otros sin embargo esto debería estar orientado principalmente a paliar los efectos negativos del medioambiente y encontrar medidas tecnológicas amigables precisamente para contener los efectos adversos del cambio climático aquí puedo mencionar no voy a mencionar todos los países pero sí puedo mencionar algunos estados que sí contribuyen definitivamente a la contención de los efectos del cambio climático a ver por ejemplo tienes Suiza tienes Suecia tienes Japón Dinamarca Alemania Finlandia Bélgica Francia Islandia son los que de alguna manera contribuyen decididamente con recursos a la investigación para el desarrollo en perspectiva del desarrollo humano sostenible entonces son estos países que normalmente están preocupados por los efectos del cambio climático y que se ha hecho público incluso desde la década de los años 70 pero no quiero decir con los que los otros países no promuevan procesos de investigación o desazón o los que no he mencionado sin embargo estos procesos de investigación y desazón no están orientados prioritariamente a la contención del cambio climático y sus efectos adversos aquí está un claro ejemplo que articula lo que he mencionado hace un momento miren la cantidad de áreas protegidas en Europa en términos del porcentaje de las zonas terrestres que ellos administran fíjense por ejemplo el caso de Alemania y el caso de Francia prácticamente sus áreas protegidas sobrepasan el 40% de su zona terrestre y en el caso de Francia entre un 30-40% lo mismo ocurre en el caso de Polonia Italia Zuma si vemos son estos mismos países es el caso claro de Francia respecto al uso de los recursos marítimos entonces aquí está vinculado el tema de cómo los países de manera voluntaria en el marco de sus decisiones soberanas están dispuestos a establecer áreas protegidas y que ayudan a la conservación del medio ambiente ¿no? eso definitivamente se encuentra más en en países en los países europeos más que en los países como Norteamérica México o los países asiáticos en general la excepción es Rusia diría pero en contrapartida también Rusia es uno de los mayores países que producen efectos negativos por la producción de armamento nuclear entonces hay una contraposición que se debe principalmente a la falta de conocimiento de divulgación de las características de la administración de este tipo de países como Rusia nosotros conocemos más tenemos mayor acceso a la información que está presente en en el mundo occidental para el término Europa Estados Unidos más que Rusia no podríamos identificar en este momento por qué está sucediendo esta contradicción tienes áreas protegidas por un lado pero al mismo tiempo tienes una intensa actividad nuclear o es que el Estado ruso realmente ha asumido modelos de cuidado medioambiental que incluso superan las expectativas o los recursos destinados al poder nuclear pero eso es un tema que sería objeto de investigación habrá aquí un tema también interesante miren como en 1973 se visualizaba desde el satélite el mar del Aral bueno no es un mar era un un lago sin embargo esto en Asia Central por cierto este es un lago situado en Asia Central eso quiero decir y como en 1970 73 se visualizaba o se podía ver desde desde el satélite miren lo que sucede para para el 2016 prácticamente este mar o este lago va a desaparecer ¿no? eso ha sido producto de que esta zona solamente a modo de comentario ha sido afectada por la actividad humana más que el cambio climático porque la falta de conocimiento y la previsión respecto al manejo de este tipo de recursos han afectado negativa negativamente todo este ecosistema ¿no? la idea era producir por ejemplo o convertir estos territorios en zonas de cultivo ¿no? por ejemplo algodón etcétera sin embargo la orientación que se ha dado de los recursos lacustres ha acelerado es decir la desviación de los recursos lacustres ha acelerado su desaparición ¿sí? entonces ya sea por falta de conocimiento la ausencia de un adecuado manejo de este tipo de proyectos afectan decididamente las condiciones de los recursos naturales en este caso aquí otro ejemplo que damos el lago chat miren que la cantidad o lo que comprendía el lago ya de 1972 todo lo que está pintado de plomo y como en 1987 se ha ido reduciendo hasta el lugar hasta el color celeste y como para el 2017 prácticamente se ha reducido a menos del 10% entonces del 72 al 2007 prácticamente se ha perdido el 90% del lago chat y esto tiene que ver con el cambio climático los efectos negativos de las actividades humanas principalmente ¿no? gracias gracias Gracias.